¡Hola! ¡Qué sorpresa! De nuevo nos vemos por aquí y nos encontramos con un super cuento. El día de hoy contaremos el cuento de Óscar el Tlacuache y el Rey del Lodo. ¿Estás listo para vivir la aventura con Tlacuache? ¡Aquí vamos! ¡Óscar y el Rey del Lodo! Por Marcos Aldama Rivero. El día en que los animales jugaron al rey, tuvieron un problema. Óscar el Tlacuache no quiso compartir la corona. ¡Yo soy el rey! ¡Y les ordeno que jueguen conmigo! Gritó con arrogancia. Ninguno obedeció, ni mapache, ni la iguana. Y sin nadie con quien jugar, decidió explorar río arriba. Aquel arroyo seco resultó ser un lugar muy divertido. ¡Este será mi reino! ¡Y yo seré un gran rey! Pensó el Tlacuache. Sin embargo, no tenía ningún amigo con quien compartir su reino. Así que decidió volver a casa. Cuando buscaba el camino de vuelta, se llevó una gran sorpresa. ¿Quién vivirá en aquel castillo? Ni más ni menos que un rey verdadero. Soy Cirilo I. Bienvenido a mi glorioso reino, dijo el monarca. ¿Cuál es su nombre? ¡Oh! ¡Gran rey de los Tlacuaches! Soy Oscar I, contestó con una risita entre dientes. Es la primera ocasión que otro rey me visita, dijo Cirilo I. Estoy seguro de que apreciarás este majestuoso castillo. Lo construí con mis propias garras. Nos vamos a divertir mucho en este lugar, pensó Oscar. Pero pronto descubriría que en aquel maravilloso reino estaba estrictamente prohibido tocar. Tampoco estaba permitido trepar, ni correr, y mucho menos deslizarse. Finalmente, llegaron al salón del tesoro. Oscar se emocionó al ver cientos de objetos para jugar. Sin dudarlo, corrió hacia el botín y de nuevo se llevó un terrible regaño. Por ningún motivo se permite jugar en mi castillo, exclamó Cirilo I. Ser rey no es nada divertido, dijo Oscar. ¿Divertido? Los reyes no buscamos la diversión, sino la gloria, para que nuestros nombres sean recordados por siempre. Para sorpresa de Cirilo I, Oscar renunció a su corona. Prefiero la diversión que la gloria. Entonces, se percataron de que las nubes estaban repletas de agua. Tranquilo, amigo. Nada puede destruir mi castillo, afirmó el rey. Pero ese día llovió, y llovió, y llovió, y llovió, llovió como nunca antes había llovido. Y así, nada más, el reino de Cirilo se volvió una gran montaña de lodo. Nada parecía consolar al pobre rey, que creía haber perdido todo. Oscar, en cambio, aprovechó la oportunidad para darle... ¡Un buen puñado de lodo! Y lo usó para jugar con su nuevo amigo. De esta manera, el rey descubrió la diversión. Justo entonces, Cirilo I tuvo una extraña sensación. Con curiosidad, tomó un pedazo de su reino. Desde entonces, Oscar siempre observa las nubes esperando un chubasco. Y estoy seguro de que cada vez que termina de llover, los animales están jugando una terrible y maravillosa guerra de bolas de lodo. Con el rey más divertido de todos los tiempos, Cirilo I, el rey del castillo de lodo. Y colorín y colorado, este hermoso cuento, después de un chubasco, se ha acabado.